Hace algunas semanas os subí un vlog de 48 horas conmigo Pues de eso, un par de días que estuvisteis presentes en mi vida y en mi drama capilar Y es que en ese vídeo nos conté algo que había pasado cuando fui a la peluquería Si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí Que me tiene consternada, preocupada y la mente un poco saturada Y es que cuando fui a la peluquería os acordáis que me hicieron un tratamiento Que yo no les pedí y tal Dramitas, dramitas, lo tenéis todo en ese vídeo Bueno, pues creo que ese tratamiento Esto es una especulación, ¿vale? Esto es algo que yo he ido notando en el pelo Creo que ese tratamiento, aparte de que no era reestructurante para el pelo Porque el pelo lo tengo igual, ya te lo digo Creo que era un poco alisador Porque, o sea, ¿estáis viendo mi pelo? ¿Lo estáis viendo? O sea, yo tengo el pelo muy rizado Tipo angelito, querubín, rizado, se me rizan Se me hacen unas ondas muy hollywoodienses, muy rizaditas Bueno, pues, la situación es tal que así No sé si me gusta, no sé si me disgusta Creo que estoy un poco enfadada Porque yo no quería el pelo así Yo quería ser una seta rizada Y ahora soy... No sé lo que soy Me decís abajo Que parezco, o que, porque No es que me disguste, porque Pero Nos da mucha rabia cuando vais a la peluquería a pedir una cosa Y luego... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, ¿qué tal? Yo soy Uy, y os doy la bienvenida una vez más a este, nuestro canal Donde todas las semanas subo vídeos en relación con el body positive, el amor propio y tal Hoy os traigo la segunda parte de el haul de talla S versus talla 3XL en colaboración con Fashion Nova Que os subí hace un par de semanas Y es que, hija, aduanas, me tiene el toto sobao Masajeao Les gusta la textura de mi toto y pues les gusta tocarme el toto Problemas de pedir paquetes tan grandes a Fashion Nova La verdad, traumatizada me hallo, pero os traigo tremendo haul de tallas Nice, estoy muy contenta Traemos camisas, traemos conjuntos, traemos zapatos Nice, alegría para nuestros chochetes Ya sabéis, la que sois asiduos por aquí por el canal Que llevo un montón de tiempo trabajando con Fashion Nova Que es una web de ropa estadounidense Que tienen tallas desde muy, muy, muy pequeñas hasta tallas muy, muy grandes Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscribirte Y te aviso desde ya que aquí en mi canal sí que colaboro con tiendas de ropa Y trabajo con tiendas de ropa Pero nunca lo hago con tiendas que no sean inclusivas con las tallas Y Fashion Nova es una de esas tiendas con las que me gusta tanto, tanto colaborar Y sobre todo lo que me llama la atención es que sí tiene un rango de tallas muy grande Pero también el estilo que tienen es muy diverso Hay como para todo, ¿sabéis? Muy clásico, no tan clásico, sencillo y muy atrevido Y sobre todo pues eso, tienen mucha variedad de vestidos de tubo Pantalones ajustados, los vaqueros son divinos Así que si no habéis comprado nunca en Fashion Nova Yo personalmente sí que os lo recomendaría Y todos los links abajo en la cajita de información Este tipo de vídeos ya sabéis que me gusta un montón hacerlo Porque si es verdad que pues, hija, la vida misma Yo tengo una talla grande Entonces los hauls que hago suelen ser de talla amplia Talla grande, plus size, tal Pero yo lo digo muchas veces, todos los cuerpos son válidos Y sí que me gusta mucho hacer este tipo de vídeos Para que podáis ver que no importa la talla que tengas Sino que es más bien la actitud que lleves junto con la ropa Así que sí Hoy os traigo un haul de talla S versus 3XL Que vais a flipar Vais a flipar, hay monerías Y ya, ya, ya casi empezamos Solo decirte que si eres nuevo por aquí Suscríbete, campanita, súper importante Pero también sígueme por Instagram Porque últimamente estoy subiendo un montón de IGTVs Relacionados con el body positive Cómo combinar ropa Pero cuando estéis viendo este vídeo Yo ahora mismo estaré en unas semanitas de descanso En Barcelona y podréis ver lo que yo he estado viendo Me hace muchísima ilusión Así que sígueme por Instagram Que es súper importante Y suelo traer muchos sorteitos y cositas bonitas Así que Instagram Y ahora sí, empezamos con el vídeo Y bueno, como siempre os digo Estos vídeos no serían posibles sin mí También te lo digo que nunca lo menciono Este cuerpazo que hace cambio Subiendo haul todos los jueves Este vídeo no sería posible Sin la presencia de nuestra queridísima Y excelentísima Nerea Así que un aplauso para Nerea Que se viene otro vídeo con ella Que guay Ven aquí, bebé, que apoye a vos Mirad que nos vamos Y en este haul sí que hemos decidido La ropa en conjunto Algunas veces las elijo yo Otras veces opina más Nerea Y esta sí que lo hemos hecho un poco en conjunto Ella ha elegido un poquito más Ha tenido como un poco más de criterio Pero hay cosas muy chulas Hay una camisa Que creo que va a ser lo primero Que nos vamos a probar Porque tengo mucha curiosidad Que es un poco rara Un poco piratas del Caribe No lo sé La ha elegido ella Así que ella dirá Os la voy a enseñar ¿Qué es esto? Es fantasía ¿Quién está ahí conmigo Con las mangas pomposas Y estilo rollo Piratas del Caribe Dentro del laberinto O la princesa prometida Todo lo que mola Lleva mangas pomposas Tengo sentimientos encontrados A mí este tipo de camisas Sí me gusta mucho de verlas Pero cuando me las pongo Siento que estoy un poco disfrazada Y además que esta es muy Transparentosa Entonces no lo sé Ella llevaba viéndola bastante tiempo Y quería pedirle Quería pedirle Y yo por favor No puede ser más rarita Es que de verdad O sea, mojala Y parece que me he escapado De piratas del Caribe Pero es bonita La calidad está muy bien Muy chul Y vamos a probándola A ver qué tal No sé yo No sé yo Estoy Nerviosa Opina tú Porque yo no tengo Nada bueno que decir No sé Es muy bonita Muy muy bonita Muy diferente Y original No sé a mí me gusta A ver no es que no me guste Tipo es horrible Creo que puede tener Bastante rollo No sé Depende del estilo Un poco bojo No lo sé A lo mejor El peinado Y el make up No va Pero es que eso Me siento como muy pirata del Caribe O sea, yo como una pirata voy a ser A ver Se puede abrir por aquí un poco Dejarlo más suelto El lazo Y que se vea al revés Eso es Bien puto Así que te gusta más, ¿no? Así sí Un poco sí Un poco más A ver Espérate Tengo una idea ¿Quiénes soluciones para todo? Es una abuela Es una abuela Pues oye, a lo mejor Claro que la chica En la imagen de la web Lo llevaba así con los dos lacitos Pero ¿da para hacer el nudo, baby? Sí Muy justa Pero va Oye, pues así sí me gusta Bebé, gran elección No sé por qué confío tan poco en ti Siempre tengo la razón Soy como una madre o una abuela Encuentro todo Siempre tengo la razón Y tengo remedios para todo Ay, que me gusta mucho Ay, pues sí ¿Ves? No veo nada Está guay, está guay Qué mona es tan suelito ¿Ves? Así sí Soy yo una pirata Soy tu... Capitán Garfield, ¿no? Jack Esparro De la vida Te queda muy bien así también, bebé Te queda muy lindo Ah, pues ahora sí Ahora sí, ¿no? Si es que ya te lo decía yo Quiero una buena camisa Pues sí, pues sí Así con unos aniguitos Muy bojos, muy atrás Con los callares, colgando y eso Bueno, a lo mejor sí que me la llevo a partir Qué copiotas Ay, no nada Sin personalidad ¿Crees que tú qué te apetece enseñar? Eh, 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 eh Es que hay de todo Hay un popurrí que flipa, ¿eh? El traje El traje El traje Hemos pedido Porque esto tiene su historia Hemos pedido un traje así como tipo americana Con unos pantalones Porque Yo no tenía ninguno Ella tampoco Y tengo Un poco de debilidad Con los chicos o chicas en traje Y ya no tanto por mí Porque yo creo que Me voy a ver un poco raro No sé, ahora lo veremos A ella En ella Sí No sé Creo que le va a quedar muy bien Y de hecho tipo americana Con un bralete Bueno Bueno El conjunto es este No os lo he dicho Yo llevo De la camisa Una 2XL Y tú llevas Creo que es una S S Y del conjunto De pantalón y chaqueta He pedido Una 3XL ¿Y tú? Yo creo que era una S también Pero sí Sí, una S Me he pedido una 3XL Y no una 2 En este conjunto Porque sí que es verdad Que yo los pantalón En Fashion Nova Suelo utilizar Una 2XL Pero respecto a chaquetas Me gusta Que no me emputen un brazo Así que He pedido una tallita más Porque además Los pantalones No son tipo Traje Son como tipo Legging Entonces Pensé que me iban a valer Igualmente en una 3 Y el tejido No es un mal tejido Pero creo que podéis ver No es un tejido duro Con cuerpo Como suelen tener Las chaquetas americanas Es elástico De hecho Tanto el de la chaqueta Como el del pantalón Es elástico Personalmente Lo hablamos cuando Abrimos el paquete No es algo que nos disguste mucho Porque sí que es verdad Que un americano y tal Te pide como Estructura en la ropa Pero también es verdad Que nosotras En la zona en la que vivimos Vivimos en Málaga A lo mejor Que tenga un tejido más fino Le podemos dar Un poco más de versatilidad A la hora de eso De un tiempo más otoñal O más primavera Que no te dé tanto ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo En todos los juegos No lo entiendo Le da sueño La vida Ella, cansada Es que no la dejo dormida Vamos a Probarnos la ropa A mí me gusta Cómo te queda Y cómo me queda El pantalón Yo personalmente No lo veo Para mi tipo de cuerpo Creo que me hubiera Quedado mejor Algo tipo pinza Porque al ser un legging De esto Es que realmente No tienes por qué Llevarlo en conjunto Si trabajáis en oficina En un sitio De cara al público Os podéis poner esto Y un vaquero O os podéis poner Solo el legging Y otra parte de arriba Porque es un pantalón Legging Pero es vestido No es un legging De estos finos Y a ver Nosotras lo llevamos Con un bralete Por darle Un poco de rollo Pero realmente Una camisa O una camisa básica O una camiseta básica Con algún mensaje O lo que sea Al final Este tipo de trajes Son súper versátiles Y lo mejor Es que en Fashion Nova Era bastante económico En relación calidad Precio El rango de tallas Que tiene Yo creo que era Bastante económico Creo que rondaba Unos 30 dólares Que al cambio En menos Así que En menos ¿Verdad? Yo creo que en menos Yo creo que sí Que está muy barato niña Bueno, bonito o barato Amazing Lo único Tened en cuenta Que el tejido Es que lo estáis viendo Es finito Es muy blandito Así que Tiene hombreras Eso sí Así que no pasa nada Queda un poco de forma Pero Es blandito Y fijaos en las tallas Que a mí me queda Un poco grande Me lo pedieron a tres Y quieres Que me lo tendría Que haber pedido Una a dos Pero vosotros Lo tenéis en cuenta Vosotras y vosotros Más cositas Que hemos pedido Te toca dejar Mono Os voy a enseñar Un mono Que me enamora Me entusiasma Tenía muchísimas ganas De que llegara Y es este Parece un trapo Parece un trapo O sea Es Sí Parece lo peor del universo Muy fino Muy blando Tal Maravilla Nena Lo más cómodo del mundo Es lo más Lleva bolsillo No transparenta Es finito Pero Al ser tan flojita La tele Queda lanchito Lo puedes combinar Tanto en verano Con nada En otoño En otoño Con una camisa O una camiseta básica Tal abajo Y una chaqueta O ya en invierno Con un suéter Y unas medias debajo Creo que es Una clave Me encanta De mis prendas favoritas De Fashion Nova Y real que desde que me ha llegado Pues en cuestión de Par de semanas Semana y media Me la habré puesto Unas tres veces Te lo digo Poner lavar Poner lavar Magavilla Magavilla Otro punto a favor Ya sabéis que nosotras No solemos utilizar sujetador Solo pues cuando nos apetece Y no transparenta Así que la tela es muy finita Pero no transparenta Y creo recordar Que lo tenían en más colores Yo lo he pedido en una XL Y yo creo que era una S Pero no se ve Yo creo que casi todo lo que pedí Fue S Así que Este mono en concreto Recuerdo que no lo teníais En una talla 2 o 3 XL Lo cual es como Jaja Pero no pasa nada Porque da muchísima Muchísima talla Tenéis de la XS Hasta la XL Esta es una S Yo creo que le puede quedar bien Siendo sueltecito A una M E incluso a una L Dependiendo Porque las tallas Son tallas Pero luego varía Una L de una marca a otra Pero da talla Da talla De la S Yo creo que puede dar una talla más Y bueno Otro punto pues eso Que al ser tan finito No ocupa nada Y se viene con nosotras A Barcelona Que se viene no Se vino Porque cuando lo veáis vosotras Se vino Voy a probármelo Y ella también Y os va a encantar Porque es maravilla Habemos Favorito De Fashion Nova Que es una maravilla real A ver A mucha gente no la va a gustar Nena Pero Fantasía Free de nipple Free de todo Porque vas en liberación Total ¿Es la cosa más favorecedora del mundo? Pues chica Para gustos los colores Yo me siento muy cómoda Muy fresquita Y embrace your body En ropa Que te hace sentir Cómoda Por favor Que si muchas veces Pues hija putón se nace Vestido de tubo Lo que tú quieras Pero nena Este mono Te resuelve la vida O sea Tiene bolsillos Fantasía Y no se llega a apreciar Por la cámara Pero La pasta Hace como así Es como más larga Por un lado Que por otro A ver No se ve Bueno ahí se ve un poco Me encanta Es súper súper cómodo Y os vamos a enseñar Algunas formas De combinar Este mono Por ejemplo Hace calor Chica Tal cual Sin nada de bajo Alegría Oye que si eh Que si Porque no Why not No seré yo quien te juzgue Pues asimismo La vida fresquita Que te corre el aire Segunda opción Si ves que pues eso Te va un poquito más El fresquete El otoño Se acerca Ponemos una camisetita Básica debajo Y asimismo Hija Te pones tu camisetita Una blanca Si es posible Para que Pues destaque O roja Del color que te salga A ti del muñete Y muy cómoda Nosotros nos la hemos Puesto de mala corta Pero yo tengo Intención total De ponérmelo Con camisetas De manga larga O cuello alto De cuello alto Quedan muy bonitos Que destaquen mucho Con el color Por ejemplo Tengo una mostaza Que tiene que quedar Súper súper bonita Con esto Yo sé mucho Que me gusta Vestir femme fatal Pero real Que este look Así un poco Me recuerda Como esos trajecitos Que nos poníamos Cuando éramos más bebés Pequeños De las noventas O así Me encanta Es súper cómodo Mono Camiseta Y unas bandas Así tipo cómodas Que son para Pues para el otoño Why not Claro que sí Si le quieres meter Un taconcito O un botillo Una cosita Divino también ¿Qué hace más frío? Allá donde tú estés Pues hija En vez de algo cortito Algo de manga larga Cuello alto Como hemos dicho Una chaquetita Tipo chupa O vaquera Lo hacemos de la vez Lo que tú quieras Ay qué mono Nosotros le hemos puesto Un cinturoncillo No sé Para que dé un poquito Más de estructura Más cuerpo Y un poquito más de rollo Lo podéis poner Tanto para invierno Como para verano Si solo queréis llevar eso Y lo viste mucho Lo hace más Sí Más forma Y yo esto le pondría Unas botas de este estilo Así bien cañera Que rompa un poquito Con lo fluido Que es el tejido Y yo creo que Divisna Divisna Amazing Porque amiga ¿Qué nos gusta a nosotras? Un buen botillo Un buen botoncio Nos encanta Tipo Doctor Martens Pero sin que te roben Un riñón Botas militares Las que tengáis De ese estilo Cualquiera Puede quedarle muy bien Nos O incluso converse Nos hemos pedido Botitas Botillos He enseñado tuyo Que son un poco Pues de ese rollo Un poquito Doctor Martens Un poquito ancha Un poco militares Son imitación Yo creo Del estilo No son tan altas Como las que ha enseñado Ana Son más bajitas Si Las suyas Las suyas tienen como plataforma Porque estas también son de la web Pero las pedí hace tiempo Y siguen disponibles Las tenéis pues de este estilo Pero con más plataforma Y más finita Así que Y luego la opción que yo escogí Es un poquito más No sé A mí me inspira algo Un poquito más Bojo Cowboy No lo sé Más formal Esto es más alternativo Esa opción es más formal Sí Tobillo oficina Aquí veis como Lo podéis poner para la oficina Para ir a comer Aquí veis como llegan Son estos botillos Son muy sencillos Vale Tienen un poquito de taconcito Y tiene doble cremallera Para los tobillos anchos Eso es genial Yo me pedí una talla 40 Que equivale en Fasor Nova A una 9 Me he pedido un 6,5 Que creo que equivale a una 37 38 más o menos Quería pedir zapatos Porque Me haría no tanto Pero yo sí que tengo un pie Complicado Tengo un 40 de pie Y tengo pie ancho Así que dije Mira A ti te hace falta reponer botas Y yo quiero ver Qué tal andan los botillos De este estilo Porque al final Las botas tipo De este estilo Son un poco más anchas Tienen cordones Y se pueden amoldar Y tal Pero digo A ver qué tal Este un poquito más formal Conclusiones Las dos coincidimos En que Fasor Nova Su calzado Talla un poquito pequeño Un poquito Un poquito Un poquito Porque Yo me la pedí mi talla Yo tengo 37 38 Y me están un poco Justas de los lados Fíjate que tiene cordón Y yo tengo el pie muy fino Y me están un pelín Justas de los lados De largo me está bien Pero son un poco finas Me sabe un poco mal Porque ella sí que Las va a poder utilizar Porque al final Tú tienes un pie De largo y tal ¿Qué pasa? Que yo teniendo un pie Ancho Como que voy un poco Incómoda Voy a intentar darle Alguna que otra oportunidad Al menos aquí Andando por casa Y si se convierte Y si se convierte en un favorito Lo diré Si no Pues hija Welcome to winter Hay que tenerlo en cuenta Si tenéis un pie fino Pues no pasa nada Pero si tenéis un pie ancho Tallan un poquito Estrecho Y un poco corto De aquí Luego la calidad Estupenda Eso siempre lo digo Los calzados de Fasor Nova Son muy buenos Yo tengo botas Que son increíbles Y vienen perfectos En su caja Con sus bolsitas Todo perfecto Y tienen mucha variedad De tallas Creo que tienen Desde una muy pequeñita Hasta la 43 No me hagan mucho caso Que no me acuerdo Pero por ahí Por ahí Y por último Otro set Que este Lo elegí yo ¿Verdad? Sí Sí Se viene putiferio Nena Conjunto De falda larga Que estoy fascinada No sé Como que me ha dado mucho Últimamente por la falda larga Tú no sueles utilizar falda Me han gustado las faldas largas Pero rollo abuela Porque ella es abuela Aunque ahora mismo no está en nada abuela Pero ella es abuela Yo es que soy muy rara Ya lo dije en anteriores Que mi estilo es muy rara Yo te quiero igual Falda Larga top Te voy a enseñar Porque hay cosas que mencionar Que va a ser la primera tondida El top es este Es muy fino Muy estrechito Los tirantes finos Eso me entusiasma Que era muy elegante Los tirantes de más carita Sí, la verdad que tiran un montón Eso está súper bien Para las chicas que tengáis O chicos que tengáis mucho pecho Lo que sea Nena Fantasía Lo que sí diré Del top Es que claro Al ser una S Es muy pequeño Yo en mi caso Sí tengo el pecho pequeño Pero hay gente que con una S Tiene el pecho grande Sí Que si tenéis mucho pecho Ya no porque estire Porque estirar estira Pero es por el diámetro De aquí El diámetro Es verdad No lo había pensado La medida de aquí Que si tenéis mucho peso O se os viene para adelante O se os sale por debajo Eso sí es verdad No lo había pensado Pero bueno Pechugonas Pechugones del mundo ¿Qué pasa? La falda Amiga No coincide Eso me enfada un montón Que ya nos pasó algo parecido con un vaquero Sí Porque soy así hija indignada en la vida No coincide Os cuento A ver Yo pedí una 2XL Y tú una S ¿No? Es larga Hasta los pies Y en la web Aparecía Evidentemente que tiene Dos rajitas En los laterales Laterales ¿Veis la diferencia? Espera Vamos a acercarnos un poco Para que lo aprecien A ver Esta es la goma de la cintura ¿Vale? Y la raja Mía Empieza Aquí Y la suya empieza Mucho más abajo Es como 3 veces la diferencia Que vale Que según la talla Tengas que agrandarlo A lo mejor un poco más Porque a la vez Más Se abre más Pero no tanto Es como dos faldas diferentes Y a mí lo que me molesta En ese sentido Es que No sea igual Para los dos cuerpos Tipo Si tienes la raja Larga Que enseñen mucho Lo enseñan los dos tipos de cuerpos Los gruesos Y los delgados Los altos Y los bajos Tienes que hacer Un tallaje Similar Yo no sé cómo van esas movidas Pero el pensamiento que yo tengo Entonces Si es verdad Que si yo tuviera la falda Con ese corte No me gustaría Pero hay que tener en cuenta Que si por ejemplo Yo sí que quiero Ese corte Que te lo vendían en la web No lo vas a obtener Realmente Me gusta más este corte Que es largo Que no enseñes el culo Porque va a haber problemas Va a haber problemas con YouTube Que yo lo sé Pero en ese sentido Tenedlo en cuenta Que la falda De tallaje normotalla Es muy Muy pronunciada Es muy muy pronunciada Y pues la talla plus size Es un poco más Decente Y luego la gomilla Te diré Que esto Ahorca tu peor enemigo O sea Tal Y la falda y el top Son doble forro ¿Vale? Tienen doble forro Así que no Muy suave Es verdad Es muy suave Como me cape en el vídeo Verás La cuestión es Procede querida Que se me ve todo Además Que es muy Muy larga Es que Ya no es que yo sea bajita No, no Es muy larga Es muy larga Es que La arrastro totalmente Parece un vestido de novia Es tipo Si te gusta ir con plano No es tu falda A ver A mí no me arrastro tanto A lo mejor Pero que Mirad A ver Ahí creo que lo veis Sí Es que la tengo que levantar así Para poder andar normal Y luego Lo de la falda Creo que Creo que es bastante evidente Si no utilizaras pantalón Es que no la puedes poner Es que Mirad a donde me llega A ver Que te la puedes poner Si te da la gana Y es que no queda bien bajarla Porque si la bajáis Esto aprieta mucho Y aquí no está bien Te hace chichilla Y es incómodo Mira ¿Veis aquí la diferencia? La mía es corta Donde ella tiene el pantalón Un poco más abajo Entonces que no tiene sentido Y luego Es esto Mirad La cinta Aprieta muchísimo Entonces Si se la bajase Quedaría un corte súper raro A ver También te digo Que yo soy un poco Creticona Y un poco sangrona Que el conjunto Está muy bien Pero Tened eso en cuenta Que la pequeña Y la grande No son iguales En cuanto a la falda Luego el top La falda Muy suave El tejido Doble forro La calidad es estupenda A ver ¿Cuál es el defecto Que ha traído Están con De otro tema No, no, salía el lauel Salía el lauel Y está muy guay la verdad El rollo de que Vaya como El corte los dos lados Me parece muy guay El tejido me gusta mucho Como queda Este es que No me lo voy a poner Por los dos motivos Porque el corte está muy alto Y luego la falda es muy larga Es tentador Cuanto menos La verdad Y bueno Y bueno chuchitos Pichitas Lo que sea que tengáis Por ahí Esto es todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Dadle al like Si es así Suscríbete Si eres nuevo O nueva por aquí Y Dadle a la campanita Para recibir notificaciones Que Youtube Algunas veces Me palpa Lo que van siendo Los ovarios Y no os los enseña Y yo me indigno Lloro Por dentro Mi corazón llora Eso está mal Está muy feo Así que Suscríbete Y campanita Súper importante Sígueme por Instagram Para no perderte Nada De la vida en general De lo que se viene por aquí Lo que Estaba avanzando Os voy a morir a dentro Lo juro Sígueme por Instagram Que estoy súper 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 activa Por allí Y creo que nada más Que no tengo que daros Más Indicaciones Por el día de hoy Os mandamos Un besazo enorme Y nos vemos Muy 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 prontito En el próximo video Chao Chao